Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de AngularJS, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces vamos a continuar con la parte de los formularios, vamos a finalizarlo aquí, lo que es por lo menos esta primera parte, en este video número 15, y bueno, en primer lugar vamos a colocarle aquí nombre a lo que es el formulario, para ello namefrm, también a los campos, que aquí los separe un poquito, name, en este caso, sería txt nombre, y en correo, estoy comentándote los campos, ok, no el radio ni el select, junto con el option, solamente los campos, txt, correo, perfecto, entonces ve, vamos a colocar nuestro botón aquí, este botón que tenemos de guardar, vamos a desactivarlo, si, entonces, y que se active, si todos los campos están llenos, ok, ve que deberían estar llenos, tanto nombre, correo, este por lo general tiene un valor que es F, y el de frutas, también tiene un valor por defecto, pero estos dos primeros no están con contenido, entonces ve, para desactivarlo, nos vamos acá a la parte de guardar, yo aquí eliminé el otro botoncito que es cancelar, porque no lo vamos a utilizar por los momentos, y utilizamos la siguiente cláusula, ng disabled disabled, igual, y ve lo que vamos a colocar aquí, fdm, que es el nombre del formulario, .$invalid, ok, ahí cerramos, control S, y vamos a refrescar, nota que, si dejamos los campos vacíos, y le digo acá, guardar, él me va a guardar, por los momentos, me va a guardar vacío, los valores que tengo por defecto, eh, pero la idea es, que yo pueda validar estos campos de tal forma, que trabajen en conjunto con el botón de guardar, para validar, ok, aquí me faltó un puntico, fdm, .$invalid, así sí, ahora me vengo, y cuando yo refresque, debería estar desactivado, ahí está desactivado, eh, entonces, él se va a activar siempre que haya contenido, ahí se activó, eh, eso era lo que quería, aquí debería marcarlo en azul, perfecto, ahora vamos a validar esto a nivel de angular, ok, aquí tenemos los espacios ya, porque vamos a utilizar un div, dentro de otro, ahí, y luego que tengamos, la validación, de, la persona, del nombre, pasamos a la del correo, entonces, aquí en la primera, ve, ng-show, va a ser igual, ve, fdm, .$submitted, or, fdm, .$submitted, el nombre del campo, que sería, txtnombre, .$toshit, así, esto es lo que va en el primer div, aquí, obviamente, tendríamos a colocar un mensaje, que nos dijera, el campo nombre, es obligatorio, ese va a ser mi mensaje, pero aquí nos falta, otro ng-show, dentro de este div, más interno, este tiene que ver, con el required, fdm, .txtnombre, .$error, .required, bueno, quizás te estarás preguntando, que, por qué, bueno, aquí lo puse doble, que por qué, tanta validación acá, en angular, si con HTML5, con simplemente colocar required, es suficiente, bueno, esto es para que sepas que esto existe, y en tu vida profesional, lo vas a necesitar, en un momento dado, ok, entonces, vamos a ver, cómo no funciona, el, de nombre, si no funciona bien, entonces, pasamos, a la parte, de, el correo, refrescamos, dejo nombre vacío, y él me dice, el campo nombre es obligatorio, quiere decir, que está funcionando bien, si yo le coloco un nombre cualquiera, Javier, ahora se quitó, eh, pero, obviamente, aquí todavía no se, activa guardar, ahora sí, eh, muy bien, entonces, funcionó, con nombre, vamos ahora, a pasarlo, para correo, aquí, aquí en correo, sería, submitted, txt, correo, correo, towshed, aquí sería, txt, correo, dólar error, required, y aquí sería, el campo, correo, es obligatorio, así lo tenemos bien, pero aquí también, podemos, utilizar la cláusula de, HTML5, que es la de, email, aquí, en vez de, required, email, acá, el formato, de, correo, debe, ser, correcto, aunque bueno, bien sabes, que después, que uno coloca el arroba, es que lo toma como correcto, esta instrucción de, HTML5, ok, entonces, vamos a ver, cómo funciona esto, nos venimos acá, refrescamos, dejamos el nombre vacío, el campo es obligatorio, perfecto, acá, dejamos a correo, vacío, no nos está funcionando la parte de correo, vamos a ver por qué, a ver, txt, correo, eh, aquí sí, vamos a ver, refrescamos nuevamente, venimos acá, el campo correo es obligatorio, eh, y venimos acá, el campo nombre es obligatorio, pongo a Javier, pongo, una dirección que no sea la correcta, por ejemplo, mira, ve, el formato del correo debe ser el correcto, coloco un arroba, y después cualquier cosa, y lo toma como, un formato correcto, ahora ve, yo le voy a dar a guardar, y ve, cuando le doy a guardar, él se auto refresca automáticamente, esto ya nos pasaba en el video, 14, ok, aunque se desactivó aquí el botoncito, él se está auto refrescando, y al ver que los campos están vacíos, se disparan las validaciones, entonces, para evitar esto, tenemos que irnos acá al controlador, y colocar dos cláusulas, aquí debajo del nuevo registro, que van a evitar eso, estas cláusulas son, $scope.frm, punto, aquí sería, $set, un towshed, un towshed, así, esa es la primera, ok, ahora, su compañera es, $scope.frm, $setpristine, esta que se ve aquí, $setpristine, esta lo que hace es que, como que limpia los campos, hace como un reset, de todo, pero sin pasar, por los validadores, veamos como funciona, aquí, vamos a colocar los nombres, directamente, para que no, ya sabemos que eso funciona, masculino, le colocamos, le colocamos naranjas, y le damos guardar, ve que automáticamente, el, ya no, al limpiar, ya no se puso, con, las validaciones, no se puso en rojo, ni mostró las validaciones, sino automáticamente, queda, para yo colocar, otro registro más, vamos a ver, manzanas, guardé, y ahí está, ve, entonces esto está funcionando bien, Cibernauta, con esto hemos cubierto, la parte básica, de lo que, tiene que ver con los formularios, y continuaremos, en el video número 16, de nuestro curso, de AngularJS, un abrazo, y hasta entonces.